¿Qué pasa con los tigres? la banda motorizada de New York llevando a musicólogo y al servidor DJ Joel Aeropuerto.music Blaudi El Cuñado Sexy Miguel La Miga patrocinando Estos motores Musicólogo El Libro Uno A Studio Yo quiero una chica que sea nice Una mami de esas que son nice Que se ponen nice Vienen de la high y saben like Una chica de esas que son nice Una mami de esas que son nice Que se ponen nice Vienen de la high y saben like Ya no vivo en RDA, ahora vivo en Queen Tengo un coche nuevo, me compré un Rayo McQueen Emperfumado como una gata con su swing A ti te queda bien la falda, pero por favor, tío G Sigo fuerte y todavía no voy al gym Y cada vez que suelto un disco subo el promedio Fuyín Hoy quiero calle Si con una mami que sea nice Que se ponga high cuando salgamos por ahí Que me diga papi, no le pares la que hay Pa' llevarla pasando domingo Miami, Hawái Bien, eso suena bien, bien Entendí en cambio al 50 por 1 y los míos son de 100 Oye que bien, bien, la mente me la llen Ando con mi chica nai, la conocí en Sky No era prieta como Amara, pero tenía su eye Una vaina light, una chica nice Ya compramos los dos tickets pa'cuguay De Jamaica, por Uruguay, pa' pasear pa' ver que hay Indiciblemente la tip es mi size Si quieres viajar conmigo solamente dale a like No sé si el gusto que estoy escuchando, pero tengo los oídos tapados Bueno, entonces tu... No, está bien No sé si te gusta el búsano No sé si el gusto que estoy escuchando, pero tengo los oídos tapados Bueno, no sé si el gusto que estoy escuchando, pero tengo los oídos tapados uno en estudio yo quiero una chica que sea nice una mami de esas que son nice que se ponen nice vienen de la high una chica de esas que son nice una mami de esas que son nice que se ponen nice vienen de la high una chica de esas que son nice una chica de esas que son nice parece una mía pero esa no es dígame si vladys su estaría por allá porque en Estados Unidos yo estuve con un amigo mío presenta el DJ gastó mucho dinero y el chamaquito de línea la gente no va a violar quien le agradece a ella quien te lo agradece me lo voy a dar ahorita a esos datos no, tú no te asustas tú eres un artista señores, estos artistas no tienen 25 pesos más para comprar el pasaje bien alante no me hagas eso por eso, ¿por qué lo compran atrás? claro, por 25 pesos no me hagas, por 25 tú estás monta allá atrás el D, por 25 con una luz pero tú estabas atrás conmigo no, yo estaba en la fila 9 y brega señores brega que se siente cuando el público que se siente cuando el público te conoce así en la avenida la mayor manera posible con la actividad una parte que se siente cuando el público se siente cuando el público se siente cuando el público yo también la gente me hagas el foteo a los tígeres la vaina es mira, espera, te vienen fotos en vivo ahí Excelente ahí que la he visto la foto del mundo Yo sé. ¿Lo llamamos ahorita? Claro que sí. Vamos a celebrar la llegada. Se tiró un peo en el avión en Joseph. ¡No! Hubo una vaina. ¡Oye! ¡Te va de una luz! ¡Te va de una luz! ¡Breafran! ¡Breafran! ¡Se cagó! Así no se hace. Había un par de viejitos ahí. Oye, después de una turbulencia que se armó en el avión, se tiró un peo en Joseph. ¡Ah, pues Breafran! Dí que Breafran, ¿por qué tú dañó el momento? ¡Ja, ja, ja! Una chica de esas que son nice, que se ponen nice, vienen de la high y saben like. Una chica de esas que son nice, una mami de esas que son nice, que se ponen nice, vienen de la high y saben like. Ya no vivo en RD, ahora vivo en Queen. Tengo un coche nuevo, me compré un Rayo McQueen. Empe...